Doctor Juan de Diosmonte, San Jacinto como dice usted, es un pueblo mágico La sabana tiene ambiente placentero y al pasar por San Jacinto se destaca El espíritu alegrón del sabanero y las manos tejedoras de la maca El espíritu alegrón del sabanero y las manos tejedoras de la maca Por eso yo quiero cantar, hablar de mi terruño tromical Es San Jacinto acogedor, llena de mito y de montón Bien surcados por hermosos tabacales, son sus hombres de machete emprendedores Y las hembras en la pierna y en telares, van borrando la ilusión de sus amores Por eso yo quiero cantar, hacer una frega y una oración Para que así vuelva la paz y sea feliz mi corazón Por eso yo quiero cantar, hablar de mi terruño tromical En San Jacinto acogedor, llena de mito y de montón Por eso yo quiero cantar, hacer una frega y una oración Para que así vuelva la paz y sea feliz mi corazón